¿Cómo es tu presentación? ¿No sabes cómo es tu presentación, tío? No me acuerdo, tío. ¡Ey, buenas a todos! No, no, no. Si te gustan mis vídeos, no olvides dejar tu me gusta que me apoya muchísimo. Suscríbenos y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y, lo más importante, a disfrutar. Eh, muy buenas chicos, bienvenidos a Minecraft. ¡Ey, buenas a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Y esta vez, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues, la verdad es que no lo sé, explícame tú. Bueno, mira, vamos a hacer como un concurso de construcción. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí, el vídeo es este. Explícame, explícame qué haremos, tío, que no lo sé. Soy Oscar, no lo sé. Eh, en este vídeo, eh, Jesus. ¿Sí? Soy yo. Sí. Y yo. ¿Soy yo? O sea, tú eres yo. Entonces, debes estar todo el lato pegándote. Bueno, bueno, ¿y qué haremos, Oscar? ¿Qué haremos? Un concurso de a ver quién tiene... Ah, grande, no, 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 no. Eh, eh, eh. Sí, es que no sé cómo, no sé. Sí, buenísimo. Vamos a hacer un concurso. Tengo 5.000 copas en el que royal. Soy buenísimo. De a ver quién hace una mejor casa, más bonita. Uy, me he muerto. Hazme T.P., hazme T.P. Voy, voy, voy. A ver. T.P. Venga, Jesus, tío. Hazme T.P., que no sé dónde estás, tío. Eh, ya ya. Y luego me metes pistas para grabar, tío. Joder. Venga, va. Me dejó el P. No, no. Vale, pero primero vamos a decir tú qué vas a hacer. Vamos a mirar un poco. Porque yo, yo soy buenísimo mirando, eh. Vamos a mirar, vamos a mirar. Yo encuentro los diamantes como, como, ah, como una madera. Soy buenísimo, soy mejor, soy un crack. No tengo duda, Oscar. No tengo ninguna duda de que seas el mejor que el Jesus. Eh, que, que yo sepa. Jesus nunca diría esto, la verdad. Espérate, eh. Joder, se me ha crasheado otra vez el Minecraft. No me lo puedo creer. A ver, voy a reiniciar el servidor. A ver, voy a, voy a reiniciar el servidor. Vamos a mirar, por favor, Jesus, tío. Que, Oscar, sin ti no sé qué será de mi canal, eh. Que me dan unas visitas que necesito. Jaja, hijo de puta. Ya ves, de nada, tío. Eh, esta vez no me has pagado, eh. Uy, espera, acá entra mi madre. Un segundo, me muteo. Joder, qué pesada que es, tío. Qué pesada, de verdad. Qué pesada. Porque como vives con tu madre, eh. A que sí. Vaya, parísate y me tienes vida anterior, eh. Eres malísimo, tío. Eh, tienes toda la razón, tío. O sea, pero eso sí, eh. No me dejaba salir otra vez. Cada vez que salía, me matabas. Ya, ya, ya. Es que, y encima, es que, bueno, te lo diría ahora, porque estamos en esta parte, cortala, por favor. Esta parte, cortala, cortala, eh. Eh, lleva hacks, la verdad, para aquí metirte. Lleva aquí Laura de... De almas. Qué rata, qué rata. Pues como siempre, esto es, yo soy rata, por excelencia. Oh, mira. Ahora aquí. Diamante. Toma. Mira aquí, mira, diamante. Es que, es que... Ah, 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 ah. Soy, soy, soy un troll. Toma, trae un sitio de diamantes. Soy buenísimo, soy un trozo antes que tú eres malísimo, tío. ¡Ul, un creeper! Ayúdame, 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 ayúdame. Que no puedo... No, no, un creeper, un creeper. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Sí, pero que Oscar no es gilipollas, ¿sabes? Hombre, eso lo tengo que decir yo. Que soy Oscar. Que listo, Oscar, poniendo madera encima de... Gracias, siempre soy así inteligente. Por eso. Dame una espada, dame una espada, por favor. Ah, ¿no quieres espada? O sea, toma por culo. Es que soy buenísimo, soy un brax. ¡Párate, para! Soy yo, soy un troll. Soy un troll. No, no, para, para. No escribas, ¿eh? No me mates. No, 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 no. Para, 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 para. ¡Para! Me vas a matar, para, tío. Siempre haces igual, tío. Es una rata, quiero ser. Tío, voy con lag, voy con lag. ¡Joder! Oye, que yo recuerde en el vídeo de... de ese, de la lava, de escapar de la lava. ¿Quién ganó? ¿Tú? Eres buenísimo, tío. Escapando de la lava. Huele, huele, huele a caca aquí, ¿eh? ¿Te has cagado, cerdo? Eres un cerdo, ¿eh? Yo no tengo, o sea, cuando no tengo nada que hacer... ¡Que te duches, otaku! ¡Dúchate, otaku de mierda! Siempre, siempre cortas las partes en las que quedo mejor, tío. Eres una rata, es que no es así. Pa, 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 quedar tú bien, tío. Siempre igual. Si la gente aún se lo creerá, de verdad. Que todo y estás muy bien, tío. Eres buenísimo, tío. Y cada día te mando por la gaza para ir. Buah, qué buen vídeo. Me he escojonado. Eres buenísimo. Espera, me trafongo en un momento. A tomar por culo. Pesao. ¡Uy! ¿Qué ha pasado, Jesús? ¿Te has muerto? He muerto. De hecho, ahora mismo he reaparecido a tomar por culo. ¡Eh! ¡Fuera de aquí! No te puedo pegar, tío. ¡Qué asco! Vale. ¡Oh, no! ¡Tú! ¡Deja! ¿Por qué me robas siempre y me robas todo, tío? Buah, ¿sabes qué podríamos grabar, tío? Contre en Minecraft otra vez. Para reventarte otra vez. Porque solo sé ganarte en eso. Estoy estudiando mucho para que mis padres me compren un ordenador nuevo, tío. Así puede grabar mejor que tú. ¡Tío, hay que grabar! ¡Hay que grabar! ¡Eh! ¡Dejame hablar! ¡Dejame! ¡Nunca me dejas hablar! ¡Nunca me dejas hablar! Que luego tengo que ir a entrenar, tío. Tienes que grabar rápido, ¿eh? ¡Pero, pero, pero! ¡Habla! ¡Habla! Pero si nunca me dejas hablar, tío. Encima tengo un micro de mierda que luego los videos se me cortan siempre, tío. Sí, sí, es verdad. Tío, a ver si me compro un micro ya. A ver si dejo de gastar mi dinero en putas. Eh, perdona. Tienes unos cascos buenísimos. Sí, pero los cascos es una puta mierda, tío. Me han timado, me han timado. Sí, me han timado. Me han timado. Me han timado. Me han timado. No, tío, tío, joder. A ver, le voy a escribir un WhatsApp. Vuelvo en 10 minutos. Que no te escucho. Venga. Ahora que no está. Me voy a hacer un pajote, chaval. ¡Ya estoy, ya estoy! ¿Me oyes ahora, me oyes? ¿Me oyes? ¿Te oigo, te oigo? Ah, menos mal, menos mal. Por fin, tío. Es que vaya a puto que te interesa, Nacho. Mira, como... Oye, espera, que está bien man aquí, tío. Es que si pongo la barra no se escribe en el chat, tonto. Es que, tío, yo te he forrado, tío, con los vídeos. Te forras, cabrón. Me tienes que dar la parte, eh, cabrón. Así cualquiera, eh, crack. Claro, siempre con tan razón. Mira yo. Voy a hacerlo hasta con 360. Mira, 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 mira. Soy el mejor de la historia. ¡Buah! Soy buenísimo. ¡Oh, madre mía! Lo ha grabado. Lo ha grabado, lo ha grabado. Lo ha grabado, lo ha grabado. Lo ha grabado. Tío, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Espera, espera, espera. ¿Sabes qué, tío? ¿Sabes qué? ¿Qué? Se me había olvidado darle al botón de grabar. Joder, otra vez. Siempre lo mismo, tío. Va, graba, 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 graba. Va, graba. No. Siempre igual. Joder. Joder. Tengo que ir a entrenar, eh. ¡Ah! ¿Por qué me haces este pedo asqueroso? ¡Hala, qué potra, qué potra! Ah, está creativo la rata. ¡Ah, joder, qué rata! ¡Qué rata! Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Darle un like fuerte, una suscripción que se agradece. Y tenéis mi Twitter en la descripción. Exacto. Tenéis un Twitter en la descripción y su Instagram. Gracias. Hasta luego. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!